La propuesta, más que denuncia, es que sabemos que para el Tren Maya de llegarse a ser, dado que el presidente ha dicho que truene, llueve o relámpague, el tren va a ir adelante, entonces lo que nosotros estamos diciendo, si es así, entonces debería estar considerando el uso de durmientes de madera. Por todas las ventajas, sin duda, y se los digo yo, sin duda es el durmiente que conviene desde el punto de vista técnico, ecológico, social y ambiental. Entonces, y hasta ahorita, bueno, las organizaciones forestales en el estado, en la cual yo formo parte de una, no hemos sido, pues, ni siquiera informados que esto se vaya a tomar en cuenta. Sabemos que la mayoría de la gente ha cuestionado lo del Tren Maya, supuestamente por algún árbol, uno o muchos árboles que vayan a afetarse. Mi profesión es ser ingeniero forestal, y yo la única, la única vía viable para el calentamiento global, son, si es cierto, la siembra de árboles. Pero el que se quite árbol, el que se quite un árbol o más, no implica un problema, porque los árboles capturan el carbono, y cuando ya están maduros, ya dejan de capturar. Entonces, para todo el arbolado maduro, lo que se necesita es que esos árboles se quiten, se conviertan en un producto terminado, en un piso, en una puerta, en una artesanía. Y entonces, cualquiera que adquiera esa puerta, ventana, piso, lo mantiene capturado. El espacio que tenía el arbolado maduro es ocupado con un nuevo arbolado, y ese nuevo arbolado va a capturar nuevo dióxido de carbono. Entonces, ¿por qué? Y empiezo con esto porque yo sé que ha sido de los principales cuestionamientos hacia el tren. A mí no me preocupa que use arbolados, me preocupa que el arbolado que está no se transforme y no dé un beneficio a las comunidades forestales del Estado y de la península, porque estamos hablando de que también está Campeche y también está Yucatán. Aquí nuestra principal, yo diría por la principal propuesta, es de que debería tomarse en cuenta, por todas las ventajas y que hagan los estudios que hagan, el durmiente de madera. El durmiente de madera adquirido a las comunidades forestales que cuenten con sus permisos emitidos por Semarnal. Un permiso hacia una comunidad forestal, Semarnal le lleva dos años en datos. ¿Por qué? Porque primero se hace todo el inventario, luego se hacen los mapeos, luego se hace el impacto ambiental, luego pasa a un consejo de expertos, luego se hace todo un chequeo en campo. Ese es el proceso que dura más o menos en promedio dos años para que una comunidad adquiera un permiso de aprovechamiento forestal. ¿Cuántas comunidades forestales hay en Feliz? Al menos las comunidades que estuvieron ayer en una reunión que fue convocada por la Asociación Realizado de Chafín con el Estado, estuvieron cinco, y en eso se había 45 permisos autorizados. Del área forestal que tiene permiso para ser utilizada en ese sentido, ¿qué porcentaje ya es árbol maduro? De hecho, en este documento aparece, pero bueno, más o menos de acuerdo, y no solo el que está maduro, solamente considerando el arbolado que es propicio para ser durmientes de acuerdo a la norma oficial mexicana, tendríamos una posibilidad de tres millones de durmientes. tres millones de durmientes solamente de acuerdo para las especies contempladas, porque ahí no están las especies de mayor valor. No se está contemplando al salán, no se está contemplando, obviamente, cabobas cedras, sería una locura. No, solamente las especies duras son unas especies que tienen ciertas especificaciones. Hay una norma oficial mexicana relacionada con durmientes. ¿Y qué especies serían? Sería el Bok, el Chechem, el Javín, el Yasní, el Cataloz. Son especies que ahorita no se han vendido por más de 20 años. O sea, Ferrocarriles Nacionales de México compró durmientes en el estado de Quintana Roo como tres décadas. Estamos hablando del 70, todos los 80, todos los 90. Y la última venta de durmientes se hizo en 1998. En ese tiempo se entregaban a Ferrocarriles Nacionales de México 800 mil piezas por año. ¿Ustedes lo entregarían el árbol cortado o ya hecho el durmiente? Totalmente durmiente terminado. ¿Tienen la infraestructura? Tenemos la infraestructura. ¿Por qué cuando en la época de Ferrocarriles se hizo durmiente la bravoa? Pero ahorita en estos últimos años tenemos, y ayer se presentó en la reunión, donde se tiene tecnología manual para no impactar en la parte de... Como ahorita, la aprovechamiento forestal es de impacto. Porque se usan tractores para sacar los árboles. Pero nosotros no. Precisamente esta experiencia fue derivada de la parte durmientera. Entonces se buscó una tecnología manual, que está basada en usar el motor de una motosierra, se adapta a una barra diferente, dejada, con menor impacto, que llega hasta el arbolado. Y manualmente se llega y manualmente se extrae, con unos equipos que se llaman SULPIS, que vienen a ser unas herramientas de arrastre manual. O sea, no se usarían los tractores que se conocen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!